... Muy buenas noches, estimados usuarios de nuestras vías públicas y saludos cordiales. Bienvenidos una semana más aquí, a Televisión de Castelló Mediterráneo, la televisión de la nuestra provincia. Y esto es... El altavoz de vía pública, para todos ustedes y en especial a todo nuestro equipo. Ah, no, señor, bienvenido. Y Paco, en especial a ti, feliz cumpleaños. Ya está, ya nos hemos chivado, ya lo hemos liado. No he tardado ni 10 segundos en decirlo, no he podido aguantar. Ay, madre, gracias. ¿Cuántos años te crees que hago yo? Eso te iba a decir. 47. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí. Con 47 años estoy bien, ¿verdad? Sí, te conserva súper bien. ¿Te sabes que sí? Sí. Pues todos los días no se cumple años. Sí, le date su número. Ya te quieres, quiero agradecer a mis compañeros, a todos, ¿eh? Unos abrazos esta mañana, unos abrazos, unos besos. Uy, lo que me quieren a mí, hay que ver, ¿eh? Y bueno, pues a ti en especial también, que ha sido la primera que ha salido corriente. Paco, que ya haces años. Qué alegría. Estas alegrías, cuando ustedes me hablan en las vías públicas, en las calles y me saludan, eso es el tope, no da más. ¿Qué te parece? Muy bien, Paco. De todas formas, hoy te voy a decir algo. El morrete, en esta parte de aquí debajo, según ves tú a pantalla, chúfala, chúfala, que se le vea aquí, en esta parte de la izquierda, según la ven ustedes, te falta un trocito. Paco, esas cosas no se dicen. ¿Cómo que no se dicen? ¿Cómo que no se dicen? Si aquí estamos en casa, es un programa casero que hacemos para todos ustedes. Que estamos de lujo, hombre. En este plan, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿de qué va la cosa hoy? Porque yo casi casi que no sé de qué va. Uy, pues si no lo sabes tú. Ay, para eso te tengo a ti, escucha. Claro, Paco. Mira, lo vamos a contar. Hoy vamos a empezar con diapositivas. Tenemos accidentes. Muchos. Ha habido mucho accidente esta semana. También tenemos robos. Robos. Cogerá algún día, dejemos de contar los robos que tenemos. Bueno, igual que los accidentes. Tenemos vídeos de la DGT. Tenemos opinión pública. Tenemos denuncias. Tenemos de todo. Yo no sé si nos va a dar tiempo. Bueno, depende de las llamadas que tengamos. Pues sí. Si tenemos alguna llamada, la cogeremos. Si no, pues, el rato se quita acá, se quita acá, se quita acá, hasta que terminemos. Claro. Y cuando no, mientras el chiqui nos da, jefe, más tiempo, pues más tiempo que estamos, que nos corta antes. Como el que manda es don bienvenido, saugillo. ¿Pero hoy tienes ganas de hablar? Yo en pocas, estoy cansado Pues yo sí que tengo Se notan los 47 años que te he cumplido Bien pues Adelante Pues compañero, dadme Paso a este monstruito Del ordenador cuando queráis, que ya estamos preparados Ahí lo tienen ustedes, nosotros como siempre Ya saben ustedes, no fallamos nunca Drogas y conducción Tolerancia cero Televisión de Castellón La Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón Nuestra querida DGT Muy bien, claro que sí Vamos con el primer accidente de tráfico Ahí está el primero Investigada por un delito contra la seguridad vial Ojo eh Cuadruplica la alcoholemia y colisiona En la avenida Hermanos Bou de Castellón La conductora del vehículo que colisionó Contra una farola Fue sometida al test de alcoholemia y presentó una alta tasa La imagen ha sido remitida A Mediterráneo por un lector del diario Correcto, es colaboración Que tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien Ojo con esto, que esto es un delito Esto, este accidente es un delito Y como tal se castiga Otro Tres heridos en el choque de dos coches En la CV-21 en Honda Tres personas resultaron heridas en el potente choque entre dos turismos En la CV-21 en el término municipal de Honda Y se trata del conductor de uno de los vehículos de unos 35 años Y los dos ocupantes del otro coche, una madre y su hijo adolescente El menor ha sido evacuado en helicóptero medicalizado Pues bien, hasta el kilómetro 8 de la carretera, punto del accidente Se han desplazado efectivos de bomberos de los parques de Nules y Honda Así como un SAMU Dos ambulancias del soporte vital básico y helicóptero Agentes de la Guardia Civil Se han hecho cargo de la investigación de lo ocurrido Y han regulado la regulación en la zona Ojo con estos accidentes Que también hay problemas ahora con la nueva ley Otro Seguimos, seis heridos en un aparatoso choque En la N340 en Castelló Una de las heridas graves En la N340 es una niña de tres años Un total de seis personas Tres de carácter grave y otros tres leves Resultaron heridas en una colisión frontal en Nacional 340 A su paso por Castelló Entre los puntos kilométricos 976 y 977 En las proximidades del Hospital de la Magdalena Según explicó una de las afectadas por el siniestro Uno de los vehículos habría invadido Por causas desconocidas el carril contrario La peor parte se la llevó una niña de tres años Que ingresó en la UCI en estado grave El aparatoso choque, el AN340 A la altura del Hospital de la Magdalena Ocurrido en la noche del sábado Todas fueron trasladadas al Hospital General de Castelló Donde están siendo atendidas Bueno, pues ya ven ustedes, la niña de tres años Pobrecita, ahí está la más grave de todas Vamos con otro que tenemos más Dos heridos en un choque entre un coche y un camión en Nules Dos heridos en un accidente entre un coche y un camión En la A7 en término municipal de Nules Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado lunes La unidad del SAMU trasladó a un hombre de 19 años Con traumatismo craneoencefálico al Hospital Clínico de Valencia Mientras que la otra ambulancia llevó a un hombre de 21 años Con dolor en una pierna al Hospital de la Plana de Vila Real Ambos heridos son el conductor del turismo Y el acompañante del mismo respectivamente Aquí San Cristóbal les echó una manita Menos mal San Cristóbal, que estabolito, mira que guapo, eh Y la baby, la baby que arriba La baby también guapísima La baby guapísima también, eh Bueno, pues ahí está San Cristóbal que no nos abandona Aunque nosotros pensemos lo contrario Atropean a un jubilado en un paso de peatones en la playa del Gurugú Un hombre de 73 años fue atropellado por un vehículo Cuando estaba cruzando por un paso de peatones En la avenida Ferrande y Salvador En la playa del Gurugú de Castelló Los hechos se produjeron sobre las 11 horas de la mañana Un turismo marca Citroën Berlingo de color gris Conducido por un varón de 87 años Impactó contra un hombre Quien se golpeó la cabeza y la espalda Sobre el asfalto del paso peatonal Los facultativos, tras estabilizar a la persona herida En el lugar del accidente La trasladaron hasta el Hospital General de Castelló Con pronóstico reservado Y una alegría Ya que presentaba un traumatismo cranoencefálico Y un fuerte golpe en la espalda Y el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia Muy importante A esa es la alegría que me refería yo Hombre, por lo menos negativo en la prueba de alcoholemia Porque un despiste lo podemos tener todos Muy grave un motorista tras un accidente en Castellón Sí, un aparatoso accidente de tráfico Ocurrido en la Ronda Este A su paso por el recinto de Ferias y Mercados En el que se han visto implicados Una motocicleta y un turismo Y en el que ha resultado Herido grave el motorista de 47 años de edad La motocicleta colisionó contra la parte trasera De un vehículo marca Peuchot 407 Que se encontraba detenido Frente a un semáforo en rojo El motorista ingresó en la unidad de cuidados intensivos En estado muy grave Los motoristas caen Madre como van cayendo Y no aprenden No terminan de aprender Otro más Huye tras embestir coches aparcados en Castelló En la calle Maestro Caballero Se entrega tras dos días fugado Lo multan y le quitan seis puntos Qué bien Un conductor se entregó en las dependencias De la policía local de Castellón Después de haber permanecido dos días huidos Tras causar un accidente en la calle Maestro Caballero Y darse a la fuga Los hechos sucedieron el lunes por la mañana Cuando el varón perdió el control del coche que conducía Y se estrelló en las proximidades de un centro escolar Contra dos turismos estacionados Causándoles graves daños Tras la presión policial El conductor se entregó Y ha recibido dos denuncias administrativas Una multa Que ronda los mil euros Y la retirada de seis puntos Del permiso de conducir Ay madre mía de mi alma Cuántos permisos de conducir Se van a perder Con esta nueva normativa ¿Qué opinas tú De tanto accidente de tráfico? Pues mira Paco Compañera Esta semana En lo que estábamos diciendo Hemos estado agobiados de tanto accidente Claro que sí Y no son todos, ¿eh? Lo que siempre decimos también No son todos, ¿eh? Aquí contamos los más significativos O los que creemos nosotros que deberíamos contar Pero ocurren muchos más Más, más Hay también unos ciclistas Un accidente de unos ciclistas En... Diver Me parece que fue Otro accidente más también Son sin importancia Pero son accidentes de tráfico Queremos o no De todas formas Les voy a decir algo Este año Vamos teniendo suerte en la provincia de Castellón Por lo menos con los muertos Pero cuidado con los heridos, ¿eh? Que muchas personas De las que están heridas Durante todo el año Aquí estamos hablando De la provincia de Castellón Ojo Que pueden quedar muchas En mal estado Y una carga para toda la familia Que lo venimos diciendo siempre Y para mostrar un botón De lo que podía haber ocurrido En esa marquesina En el centro de Castellón Tenemos un vídeo, ¿verdad? Sí, tenemos un vídeo Y lo vamos a comentar un poco Sí Así que compañeros Adelante con el vídeo Ahí lo tenemos Un camión En visto una marquesina En la plaza de Castellón Y fue un aparatoso accidente En la plaza de La Paz, Paco Porque el suceso ocurrió Cuando un camión Mientras estaba intentando aparcar Calculó un poquito más las distancias Y investió en la marquesina De esta plaza Bien Menos mal que era Iba a poca velocidad Y no había ningún peatón por allí Porque eso es una parada de autobuses Lo que hay de cerquita No ha pasado nada Por lo que podría haber pasado Pero las imágenes Son bastante elocuentes Las tienen ustedes ahí Además que es una plaza Muy transitada Aquí en Castellón Correcto Ahí la ven ustedes La valla Pues está ahí La plaza de La Paz Exacto La plaza de La Paz Bueno, pues a ver ese despiste Porque eso ha tenido que ser Un despiste por parte del conductor Por suerte Por suerte Y además esto lo certifica La policía local Confirma que no ha habido Que lamentar daños personales Y eso es importante Pero No bajen ustedes La guardia cuando van conduciendo Ni en estacionar Ni en la marcha atrás La marcha es muy peligrosa Tú has hecho marcha atrás Alguna vez Hombre Paco, claro Para salir de aquí Por ejemplo Sí Hay que estar un poquito Marcha atrás ¿Y por qué haces marcha atrás Saliendo de aquí? A ver, cuéntamelo Hombre Aparcamos en batería Si he hecho marcha adelante Me cargo la tele Y a lo que me faltaba Así Quedarme sin sueldo Para reparar la puerta Y cuando estacionas En marcha atrás ¿Por qué estacionas En marcha atrás? De cara ¿Por qué no estacionas De culo? Si es en batería No se me da muy bien Estacionar de culo Anda, ¿no? No Pues es más fácil Que en batería Eso dicen Y además Luego ya sales Ya sales recto Pero mira Son manías Tú ya sabes Que yo tengo aquí Un sitio privilegiado Que aparco Y no tengo que hacer maniobra Pero si me lo quitan Tengo que aparcar la puerta Y hacer marcha atrás Con enchufada Que eres de televisión De Castellón Porque llego de las primeras Porque llego de las primeras Y todo lo que tú quieras Y que te queremos mucho Todos los compañeros también Porque te lo mereces Te guardan un sitio Y todo ahí Eso yo le llamo Entre comillas Enchufismo No siempre No siempre me lo guardo Hombre, fíjate Ya que ha salido El estacionamiento En batería Y de culo Que de culo Nos entendemos todos ¿No? Sí Bien ¿Cuál es la razón Por la que nosotros Vamos a estacionar Y estacionamos siempre de cara En batería? Dímelo Dime a ver ¿Tú qué opinas de eso? Yo porque lo veo más cómodo ¿Lo veo más cómodo? Y después no tienes que salir de culo Sí, pero el después ya vendrá El después ya vendrá Preocuparse Es ocuparse antes de tiempo Vale, vale Paco Fuertes Es que es quisquilloso Es que es quisquilloso Vamos a ver En caso de un incendio Un estacionamiento subterráneo En caso de una salida de emergencia ¿Cómo se lo hacía antes? ¿De cara o haciendo marcha atrás? De cara, tienes razón Pues entonces de aquí Vamos a procurar estacionar De culo Que no nos molesta a nadie Que no tenemos prisa Tu, 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 tu Y en caso de una emergencia De una salida Lo que sea Un fuego Yo que sé Miles de cosas Es arrancar y salir Mira Paco Es que yo te voy a confesar una cosa Yo en los parques nunca parco No vaya a ser que raye el coche Entonces es un problema Que mira Pero bueno Lo tengo en cuenta por si acaso Yo prefiero caminar y aparcar lejos Pero coche cuidadito Bueno Pues ya lo sabes Estas personas Estos accidentados que ha habido Estos accidentes que hay Y todos los anteriores Tenemos un vídeo para ellos ¿Verdad? Sí Yo no lo recuerdo mal Lo recuerdas muy bien Sí Algo del hospital O no sé si es el del hospital El de la cárcel Es el del hospital El del hospital Y se llama Bienvenidos al hospital Así que bienvenido Ponos el vídeo Bienvenido Pon bienvenidos al hospital Hay lugares a los que nunca pensaste ir de vacaciones Pero que pueden convertirse en tu próximo destino Bienvenidos A Top Vacacional Hoy el puesto número uno Un sitio muy popular al que cada año llegan más de 9.000 viajeros Bienvenidos al hospital En caso de tener un accidente de tráfico Llegarás aquí en nuestro servicio particular de recogida Si el impacto ha sido grave Pero has logrado salir con vida Tu primera parada en el hospital Será en la unidad de cuidados intensivos La UCI Aquí te van a atender los mejores profesionales Para revitalizarte E incluso devolverte a la vida Espaciosa, luz, dos camas No le falta de nada Aquí estamos preparados para cualquier emergencia Es como la pulserita en el Caribe Aquí la pulserita es distinta, ¿no? Pero esto no se acaba Muchos viajeros vienen directamente aquí A la estancia VIP de este lugar ¿Esto qué es? Esto es un quirófano Aquí en el quirófano entrarás en un sueño profundo ¿Cuál es la estancia media? Bueno, una cirugía media puede durar del orden de dos o tres horas Bueno, una estancia larga, premium O puedes fallecer Te ofrecerán todo tipo de actividades y atracciones No verás cómo pasa el tiempo Será la oportunidad de sacar tus mejores fotos de recuerdo Uno de los puntos fuertes de este destino es la comida Pero si has sufrido un gravísimo accidente No podrás moverte Así que te darán de comer con una cucharita O por vía intravenosa Con un paquete de todo incluido Aquí cualquiera puede alargar sus vacaciones Tendrás a tu disposición distintos tipos de habitación Aprovechate de la oferta 2x1 Porque aquí hay espacio para ti y para tu acompañante Si buscas unos días lejos de casa Este lugar tiene cientos de camas esperándote ¿Vas a venir? Ministerio del Interior Gobierno de España Pues bueno, el exceso de velocidad te puede llevar ahí, ¿no? Al Hotel 5 Estrellas Como ya habíamos comentado Paco y yo anteriormente Paco, estos vídeos Lo que me estabas diciendo Mientras lo estábamos viendo Cada vez que lo vemos Nos gustan más Claro Están muy bien Y te hacen pensar mucho Porque lo tratan de una manera tan irónica Tan que te lleva a pensar Yo retiraría lo de irónico Bueno, la comparación ya me entiendes Sí, sí, sí Porque es real Es una realidad Está claro Es realidad Es realidad Y ustedes analícenlo A lo mejor usted lo ha visto dos veces Y las que les quedan Porque Paco Fuertes es Pam, 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 pam Porque claro Todos No ven televisión de Castellón Unos estarán viendo Valencia ahora Que juega O si lo ve en este programa el domingo Ya ha jugado Pero otros estarán viendo otras cosas Que para ellos es más interesante Que tocar estos temas De tráfico En los cuales Estamos hablando De la vida Y de la muerte Estamos hablando del futuro De nuestros hijos Estamos hablando de muchas cosas aquí A nuestra forma A nuestro aire Pero es la realidad De la vida Porque Hay algo más tonto Que perder la vida O quedarse paraplejico O tetraplejico Por una tontería Por una estupidez Por ir mirando el móvil O por ir en un wasa wasa Que yo le llamo wasa gota Entre comillas ¿No te has reído Cuando he dicho wasa wasa? Porque estamos Hablando de cosas serias Ah, bien Wasa Estaba Reflexionando el mensaje Ya, ya, ya Hay algo más tonto Estúpido Y evitable que eso Pues patapunchispum Más policía Más radares Más disminuciones de velocidad Más hospitales Estamos Seguimos estando Llenando los hospitales De heridos Y los cementerios Seguimos con eso Y no Aprendemos Estamos empecinados En hacer cada uno Lo que nos dé la gana Real gana Cuando se coge un vehículo automóvil Y eso no es así ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo Porque la vía está compartida Por todos Todos los usuarios De las vías públicas Y todos tenemos Derecho A conducir Y todos tenemos derecho A nuestra integridad Física Y nadie Por una estupidez Por no respetar Un stop Un semáforo Por ir al acceso O por la ciudad Nadie es Es Irresponsable Y nadie es O puede ser El que nos quita A nosotros la vida O nos mande al hospital Nadie Desde luego Desde luego Nadie Digo nadie ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos el tema De los robos El tema de los robos No Pero antes de los robos Viene otra cosita Que tenemos aquí Me parece A ver Vamos a ver Sí Viene La policía local Investiga Lo de los robos Lo dejamos para luego ¿Te parece? Me parece ¿De acuerdo? Perfecto Pues qué bien Pues dame paso compañero Dame paso Que la tenemos ahí Venga Ahí lo tienen La policía local Investiga un total De 117 delitos Contra la seguridad Vial en el primer Cuatrimestre Del 2019 Aquí en Castellón De la Plana De los 117 Implicados Un total de 82 Triplicaba la taza Permitida 42 conductores Estuvieron implicados En un accidente La mitad conducían Eberios Y en cinco ocasiones Carecían del permiso La policía local Ha imputado también A dos conductores Por un presunto delito Contra la seguridad vial Por conducir Bajo la influencia De sustancias tóxicas O estupefacientes En cuanto al delito De conducir Careciendo del permiso O licencia La policía local Ha imputado A 16 conductores De entre todos los casos Destacan los que conducían Mientras tenían en vigor Una orden judicial De suspensión definitiva O temporal Del permiso Los que habían perdido Todos los puntos De su carnet Y por último Los casos En los que nunca habían obtenido Ningún permiso Para conducir Y repito una vez más Estos son los que pillan Los que cazan Entre comillas Menudos fichas Los que cazan ¿Cuántos hay? Entonces ven Que todos los meses Hay un resumen De la comunidad valenciana Individuos que conducen Con el permiso De conducir retirado Otros que no lo tienen Otros con drogas Otros con alcohol Son los que cogen Los que pillan Los que cazan Como ustedes quieran Los que no sabemos Es si les pillan Dos veces seguidas Reincidentes Ya lo sabéis Claro que hay Reincidentes Y muchos Bien Pues para ellos Este vídeo Que hemos pasado Que tomen nota ¿Qué nos viene ahora guapa? Ahora sí Paco La diapositiva de los robos ¿No? La diapositiva de los robos Actúen Burriana Segorbe Viver Y Lavai Duso Los arrestados Dos mujeres Y un varón De entre 19 y 40 años Está supuestamente relacionados Con la comisión De 16 delitos En Sagunto Lavai Duso Burriana Segorbe Viver Y Benifayó De Lesbais Y de Lesbais Los agentes Han recuperado 14 de estos Suministradores Suministradores De energía El valor de lo sustraído Asciende hasta los 10.000 euros La Guardia Civil Con otros 5 perjudicados En el municipio Y gracias a la colaboración Del equipo Roca De Burriana Se halló A otros 7 afectados En varias localidades De la provincia De Castellón Madre mía De mi vida De mi alma De todos los robos Haremos un comentario después Cuando acabemos Este otro Que este a mí Me ha impactado Vamos a ver Un guardia civil Herido Y tres ladrones Huidos Tras un atraco En Soneja Pues bien Un guardia civil De Seprona Resultor ha ido Al intentar frustrar Una huida De tres atracadores En Soneja Los ladrones Habían realizado Un butrón Desde una vivienda Deshabitada Anexa A la sucursal De Cajamar En la calle mayor De la localidad Y se habían introducido En la oficina bancaria La empleada Conseguió accionar La alarma de seguridad Del banco En una maniobra rápida Provocando la huida De los tres asaltantes Una patrulla De la guardia civil Que se encontraba próxima Al lugar Se dirigió hacia allí E intentó detener a los ladrones Durante su vida Iniciándose una persecución A la carrera Uno de los asaltantes De origen español Agredió con un puñetazo Con un puñetazo A un agente Mientras trataba De darles alcance Sus otros dos cómplices Lograron escapar Según pudimos saber De fuentes Solventes Agresión A la guardia civil Robos Atracos Las cárceles Siguen estando llenas Y los montes Este año Volverán a quemarse Las acequias Siguen estando sucias Y los presos ¡Viva la Virgen! En las cárceles En las cárceles no Hoteles Hoteles Yo No sigo sin entenderlo Lo he dicho muchas veces Y lo sigo diciendo Las cárceles Son la universidad Del delito Allí es donde se fraga todo Allí no se hace nada No se rehabilita Nadie El que quiera rehabilitarse Que se rehabilite Pero el que no va a trabajar Sacarlos fuera A hacer cortafuegos A limpiar montes A acequias A llevar Gente que es discapacitada A las playas Que viene el tiempo A limpiar playas Y que se ganen el sueldo Se ganen la comida Y por cada X días Que han trabajado O cada día Se les quita uno Y que luego Que vuelvan Que le ponemos Doble ración Y tantos políticos Que hay buenos Y ahora que hay elecciones ¡Uf! Para la alcaldía Madre mía Mi alma Yo todavía no he escuchado A ningún político Ni de aquí Ni de Valencia Ni de ningún lado Que diga Vamos a construir Un hospital Una residencia En Castellón De La Plana Grande Hermosa Con personal Del Estado Trabajo De los presos ¿Eh? Para los ancianos De toda la provincia De Castellón Estamos viendo En las otras Televisiones Las palizas Que les pegan A los abueletes El maltrato Que llevan Señores Eso es Un trabajo Bien hecho Eso es Trabajar de cara Al futuro Eso es Trabajar de cara Al futuro Una persona Que sea rica Millonaria Que en el ASAI A lo mejor Concedería al terreno Pues bien Con obras Con trabajo Con todos Construiríamos Una residencia Ahí Que estuvieran Bien acoplados Todos Cada uno Como es la residencia Del hospital Para toda la provincia De Castellón Cuidado Para todos Los ancianitos Que no tengan donde ir Que estén bien cuidados Eso es Trabajar en pro De la sociedad En pro Del futuro Y pienso Que si nos pidieran A cada ciudadano De Castellón 20 euros Los daríamos Todos bien a gusto Pues sí Creo Por lo menos Los que están a punto De jubilarse O que están jubilados Como yo Porque eso es Justo Y necesario Bueno pues a ver Que político Lo ven ustedes Que lo diga No 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 se preocupen Que es que tengo otra Para cosas de estas No hay dinero Para regar calles Tampoco Pero para poner Una parada De autobuses Que las van a poner ahora De autobuses No del tram Una parada Del tram En el paseo De Rivalta 830 y pico mil euros Ja Miren ustedes Para quien lo quiera Coge Seguimos Seguimos Paco Que tenemos Oye te iba a decir una cosa Que suerte estar jubilado A los 47 Mira como están habiendo Cambios en el guion Por si no tenemos tiempo Vamos a poner el video De la opinión pública De las señales Que te parece De acuerdo adelante Te parece bien Pues adelante con el video De la opinión pública Ya sabes que mandas tú Y bienvenido Que está allí al otro lado Que es el que te chiva Si por eso te digo Pinganillo Adelante chicos Hola Paco y Sandra Desde el altavoz Hemos salido a la calle Para hacer una encuesta A la población Vamos a ver Si saben la diferencia Entre estas dos señales De velocidad Que salen aquí arriba Vamos a ver Que opina la gente ¿Sabes las diferencias Entre estas dos señales? Yo las veo igual Una dios recuerde Y la otra No habrán tal Las veo igual ¿Pero sabes Si supones Que significaran lo mismo ¿O no? Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí La verdad yo no sé Y se la han fet Tan más grande Y más bonita Ya van Sí Lo de abajo Es para recordar Y esa es La límite La límite De velocidad ¿No? Por la Por la autovía En principio Las veo Las dos iguales No veo diferencia Pues yo diría Que la primera Es que Está prohibido Pasar de 90 por hora Y la segunda Te recuerda Que está prohibido Pasar de 90 por hora Pues no Creo que Me parecen iguales ¿Usted cree Que significan lo mismo Básicamente? Yo creo que sí Que no se puede ir A más de 90 ¿No? La diferencia Pues no La verdad es que no Este sé que Creo que es Máximo 90 Y la verdad es que Esta no la había Ni visto O sea que No sabría Decírtelo ¿Sabes si las dos señales Prohíben O una sub Simplemente para recordar? Yo digo que las dos Prohíbe Lo que pasa es que Claro La que me indica Prohibición Sería la primera Y la otra Me dice Como que me avisa De algo O recordar Que no se puede Conducir a Pero las dos Son de prohibición Pienso No lo sé Esta es más Informativa Que esta Si lo prohíben Esto yo supongo Que será Tipo un recordatorio Por lo que dice Pero si no Entonces si las dos Son de prohibición ¿Por qué crees Que se utiliza una Que es cuadrada? No sé Yo por si acaso No iría a más de 90 En ninguna de las dos Pues porque te lo recuerda No sé si está ahí más grande Que una sea más grande Que la otra ¿Qué te parece? Hombre pues Eso ya Depende de mí Entonces Sí que la verdad Que es un gasto Pero bueno Pues muchas gracias Por tu atención Y nada A vosotras Vemos que la gente Está un poco despistada Está como un poco liada Y no me extraña Paco ¿Por qué? Porque como tú siempre dices Sobra la mitad de las señales Es que efectivamente Tienes dos Una de las dos sobra Una de las dos sobra Normalmente es la cuadrada Que es de normas de circulación Toda la señal que es cuadrada Es de normas de circulación Una señal que te recuerda Una señal que te recuerda El límite máximo de velocidad Cuadrada Además diferente Eso es Trastocar a todos A todos los que conducimos Es de prohibición ¿Qué prohíbe? Límite de velocidad 90 km por hora 100 los que sea Vale, de acuerdo Es el límite de la vía 90 En vías convencionales Como es ahora ¿Vale? O secundarias Como le llamábamos antes Sí La velocidad máxima 90 ¿Qué pasa? Que hay que recordar Ahí está el tomate Yo mismo lo estoy diciendo Hay que recordar la velocidad Vale Pero pon la misma La señal cuadrada Que dices Bueno, si es de normas de circulación Que nos enseñaron a nosotros En la otra escuela Que le eches Sin embargo el símbolo está en rojo Prohíbe Y tiene el mismo significado Que la otra Nada más que es Recuerde Oye, mira Un espabilado Vamos a poner otra señal Que sea distinta Para un recuerdo Recuerde Por si ese día te levantas sin memoria Que es lo mismo que ocurre Con las señales de obligación Y de prohibición Señores Uno de los dos grupos Sobra O sobran las de prohibición O sobran las de obligación Porque Toda la señal Que prohíbe Obliga Y toda la que obliga Prohíbe Luego ya estamos El cuento de la lechera ¿No? O como decía el otro Aquel inventor La ley de Murphy ¿No? La ley de Murphy Bien, yo creo que ¿Qué viene ahora? Ahora viene publicidad Uy, qué bien Ya saben ustedes El que paga mani Así que ahora nos vamos a publicidad Y volvemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!